de Cari Cachupas, de la muerte. Ok, ya vieron a nuestros invitadasos. Gracias por estar aquí, Patricia, gracias. Gracias, gracias, mi Capi, por invitarme. Cintia, I love you, Paco, ven para acá. También vine a I love you, también vine a I love you. También vine a I love you. Una vecilla en la pelona, bebecita que ya viene más que yo a este programa. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, dispuestísimos a ganar. ¿Cómo se sienten en este ambiente vicioso? Me encanta, a mí me encanta. ¿Es lo tuyo? No, pues en Las Vegas, Capi. ¿En Las Vegas? Así me siento, en Las Vegas. ¿Así te sientes? ¿Cómo puedo creer que fuiste a Las Vegas? Así me siento. No, nunca he ido, soy bebecita. ¿Cómo te sientes? Tú eres muy sana. Yo soy muy sana. Pero eres competitiva. Muy competitiva. Eso, muy bien. Yo también me siento en Las Vegas. ¿Te sientas en Las Vegas? Sí, como Paco, igual que Paco. Nevada, Nevada, Paco. Igual que Paco. ¿Te gusta la vega nevada? Sí, las vegas. Muy bien. Las vegas nevadas. Vamos a pensar ya con nievecita. Muy bien. Suficientes albures, por favor. Es un programa familiar chingada. ¿Ok? Ok, muy bien, amigos. Esta es probablemente de las dinámicas más clásicas de la restaurante. Se llama el carica chupas. ¿Ok? Es clásico carica chupas, que se juega en las reuniones, en las borracheras. Pero las categorías van a ser definidas por esta ruleta. Esta ruleta tiene seis espacios que van a definir la categoría. Hay categorías como menciona un tipo de chile, nombres de alimentos con formas sexuales, panes mexicanos, propósitos de año nuevo, chefs famosos, nacidos de México y antojitos de barrio. ¿No? Antojitos de barrio. Dígase salchipulpos, dígase gomichelas, dígase, no sé. Churritos. Ok, con esto vamos a jugar. ¿Qué pasa si alguien la caga? Uno, qué risa. Y dos, tendrán que pagar alguna de estos castigos o consecuencias. Ah, regañar a todos disfrazados del Che Ferreira. Fácil. Todo lo ubicado. Leer un poema erótico con la voz de la bebesita. También está fácil. En caso que le toque a la bebesita, tendrá que hacer otra voz distinta, porque nada más, ella no tiene nada de chiste. Shot, sano pero asqueroso, ¿qué es esto? Es sano, pero asqueroso. Después les digo que es de los likes. Perrear sabroso disfrazado de la Chef Betty. Qué bonito. Cachar pasas, ponerte en aquel sillón, nosotros aventarte un cierto número de pasas y tú cacharras, lo cual es divertido y humillante a la vez. Y chocolate con relleno misterioso. Estos están rellenos de algo no tan agradable. Tenemos que dar un buen mordidón, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Muy bien, vamos a definir el tema con el que vamos a empezar a jugar. Están explicadas las reglas, están definidos los castigos, ¿qué les parece si vamos a jugar? Muy bien, la primera categoría es... El 6, antojitos de barrio. Antojitos de barrio, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién le pasa al que la cae? 6, chocolate con relleno misterioso. Muy bien, entonces voy a empezar yo y vamos a ir hacia mi izquierda. Si algo no es de barrio, ustedes díganlo. Ok. Muy bien. 3, 2, 1, 2... Caricachupas presenta nombres de... Antojos de barrio. Por ejemplo, sanchipulpos. Dorilocos. Churritos. Esquites con mollejas. Chimichangas. Patitas de pollo. Muy bien, pues aquí está, por favor Que salga esta cámara para que veas tu expresión Sal, mi chinón, ¿sabes para que veas la expresión de la bebechita? Es horrible Tranquila, ya estás vomitando y sabes qué es Te gustan las cucarachas Muérdele bien, muérdele bien He chupacos peores, la verdad En medio viene el relleno ¿Qué es esto? ¿Cucarachitas? No, grillitos Se te chapulineó Muy bien, está claro, empezamos bien Levinamos la siguiente categoría, Chacón, ¿todo bien? Venga, perfecto Muy bien, lo vio fuerte No, 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 concentrado Siguiente categoría Tres Panes mexicanos Ah, qué rico, panes mexicanos, hombre, caray Hay gran variedad de panes mexicanos Si la llegan acá Van a tener que Re... ¡Ah, no, se regresó! ¡Lean un poema con la voz de la bebecita! Muy bien ¿Dónde sale la voz de la bebecita? Sí Y si no, ahorita la ponemos a que nos hable un poco Me gusta apretarte un huevo Me dio ronca Sí Muy bien Caricachupas Caricachupas Presenta Nombres de Panes mexicanos Por ejemplo Las orejas La concha El bolillo La telera Las trenzas El moño Cupcake ¡No! 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 No, es para definir a alguien ¿Qué es Cintia? ¿El cupcake es mexicano? ¡No! ¡No! ¿Qué pudiéramos decir ahí? ¡La pelona! ¡Que no soy de barrio! ¡La batería! ¡El cochinito! ¡El cochinito! ¡La pacochita! ¡La pacochita! ¡Calderón! ¡Ah, no! ¡Era pan! ¡No, no! ¡La piedra! ¡Pan con manteca! ¡Pan con manteca! ¡La manteca! ¡Por favor, bebechita! ¡Es que yo no como pan! ¡Ay, bebechita! ¡No tiene barrio, no come pan! ¡Nos vendieron otro personaje! ¡Sí! ¡Pero estuviste enamorándonos! ¡No puedo creerlo! ¡Tiene que hacer otra voz! ¡Tiene que hacer otra voz! ¡Sí! ¡Tienes que hacer la voz más grave que puedas! ¡Vente para acá! ¡Ahora tiene que hacer la voz de Paco! ¡No, que haga la voz de este... ¡Del gasero! ¡De este... ¡Ah! ¡De Rosicke! ¡Refigeradores! ¡De Aristeo! ¡De Aristeo! ¡Ándale! ¿Cómo habla de la Aris? ¡Ay, como te haga frío, bien sea! ¡Manus, queridos amigos! ¡Tiene la peluca de Aristeo! ¡Vénganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Venganse en lugar de lectura erótica! ¡Eh, queridos amigos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Es la primera vez que se presenta ante las cámaras! ¡Aricito! 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 ¡Con ustedes, Aricito! ¡Con un poema erótico! ¡Silencio, por favor! ¡Tócame! ¡Es que no puedo! Profana mi pecho. Pega tu vientre en tu... ¿Qué? En mi vientre. Hunde tus... Bebé, ¿quién escribió esto? ¿Hunde tus senos en mi boca? ¡Ay, qué fuerte está esto! ¡Hande como Aristeo, bebécita! Hasta la altura de mis caderas, mientras deleito persiguiendo tu muslo. ¡Ay, como que ya me quiero tocar! ¡Ya, ya, ya, bebé! ¿Sabes qué? Vamos a cortar esto. ¡Marometa, marometa! ¿Por qué? El camarógrafo no traía tripié y ahora ya trae. Entonces, entiendo. ¡Bravo! ¡No, no! ¡No soy pésima! ¡De factura más! ¡Por favor, ya no pierdas, bebécita! ¡Por favor! Es que uno no... ¡Ya métete la derecha! ¡No lo hagas a propósito! ¡Muy bien! ¡Te hace falta, Paco! ¡Venga! Vamos a empezar ahora a partir de Paco, Checo. ¡Ay, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio, raza! ¡Vámonos! ¡Tierro, pariente! ¡Uno! ¡Tipo de chile! Quien no se le venga a la mente un tipo de chile... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vá a tener que... ¡Cachar pasas! ¡Ah, qué delicia! ¡Cachar pasas! ¡Ok, muy bien! ¡Ok, tipos de chiles! ¡Hay muchísimos! ¡Están muy bien! ¡Muchísimos, muchísimos! ¡Venga, becita! ¿Ya tienes tu chile? ¡Sí, sí, sí! ¿Quién? ¿Cómo se llaman? ¡Aristeo! ¡No, qué bien! ¡Aristeo! Caricachupas presenta nombres de tipos de chile. Por ejemplo, chile ancho, chileguero, piquín, pasilla, manzano, morita, chile! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te lo ganó! Esta fue la que me saló. Chacupas, a este lado, por favor. Me salvó Pac. Mientras, vámonos poniendo todos gel porque le vamos a aventar pasas a Chacón. ¿No? Y eso va a ser muy divertido. ¿Ahí? Ahí, por favor. Como si estuviera... Sí, ahí es. No te preocupes, está limpio. Es solamente un prop. Muy bien, la idea es que en total atrapes 10. 10 pasas. Sí, 10 pasas. 10 pasas tiradas por cada uno de nosotros. Muy bien, aquí están las pasas. Bebesita, así, ¿eh? No la vais a aventar así porque... Muy bien, pásenle, todos vamos a tirar. ¿No vas a picar un ojo, bebesita? Todos aquí. Ahí estamos. ¿Están todos bien? Muy bien, exacto. Podemos tirar al mismo tiempo si gustan. ¿De puñito? No, no coman al mismo tiempo, Capito. De uno en uno. De uno en uno. ¿Tiene que abrir la boca? ¿Puede, tú puedes? De uno en uno. Tiene que abrir la boca. ¿Tiene que abrir la boca? Sí, pero de uno en uno. Las pasas son para... 10 pasas hay que... En la boca. Venga. Tú puedes. Para atrás, para atrás. Ya con la boca abierta. Para atrás. Abre la boca. Ahí está, una. Eso. No llevan ni una. Sí, 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 ya, ya. ¡Ah, una! Ahí va. Abre, abre, abre. Ahí va. Ahí va. Abre, abre. Abre. Abre, abre. ¿Cuántos llevas? No, la bebé sí te está aventando granada. Abre la boca. Abre, abre. Eso. Eso, Paquito. Abre, abre, abre. Abre. Eso, Paquito. Eso, ¿cuántos llevas? Eso, Paquito. Abre, abre. ¿Cuántos llevas? Abre, abre, abre. ¡Eso, Paquito! Y la última. La última, la última. Nueve y... La última, Paquito. Abre, Paquito. La bebésita salienta bien fuerte, la bebésita. ¡Abre la boca! ¡Eso! ¡Abre la boca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Suficiente! ¡Vamos, Paquito! Llegó el momento de la última ronda. ¿Están listos? Última ronda. Muy bien. ¡Ay! Nombres de alimentos con formas sexuales. ¿Ok? Ah, ok. A ver, vamos a ver. Eh, ya está, el cachapasas ya, el relleno misterioso ya, perrear. ¿Cuál les gustaría, público? ¿Cuál les gustaría? ¡El perreo, el perreo, el perreo! ¡El perreo, el perreo! ¡Perreo, perreo! ¿Saben qué? ¡Shot! ¡Shot, chot, chot y perreo, chot y perreo, chot y perreo, chot y perreo. Si ustedes detectan que dicen un alimento que no tiene una forma sexual, gritan, por favor. Ok. Al cabo, qué bien que saben. Sí. Venga. Hay diferentes. Cara y cachupas presenta nombres de alimentos con formas sexuales. Por ejemplo, el elote, la chiluda, el camote, la dona, berenjena, el virote, el pepino, los melones. ¡Ah, muy bien! La pera. La papaya. La sandía. ¡Eh, no! ¡La sandía! ¡No! ¡La sandía! ¡La sandía no! ¡La sandía no! ¡La sandía no! ¿Qué? ¡Son melones! ¿Quiénes? La panza no es sexual. Esas no son melones, son sandías. No, la sandía no, no, la sandía no. ¡Shot, shot, shot, shot! ¡Perreo, perreo, perreo! Mi querido Paco, tengo que decirte que tú eres el único que ve una sandía y se excita en el mundo. Es la fija. Esa, la panza, no se excita la sandía. Por favor, por favor, aquí está, pasa de este lado, mi querido Paco, es un shot sano, pero... ¿Te gustaría ver de qué está hecho? Sí, está bien. Pon atención, pon atención a el monitor. Le echaron guayaba, le echaron fresita, le echaron nopales, granada, esos orines, bilis. Eh, la Pachis, aparte Pachis andaba malena cuando lo preparó, según ella le quedó rico. Ahí está. Y pasa para allá a vestirte la chef Betty. Eso y faltó el salivazo que le echó. ¡No sale, eh! ¡No sale! Y el salivazo que le echó al final, ¿no? Jálale, jálale. ¿Qué tal? Le echaron sal también. Le echaron tantita sal porque sí es importante. Ahorita te va a quedar bien rico. Pasa de qué lado a cambiarte la chef Betty. Perreo, 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 perreo. Amigos, porque ustedes lo pidieron, les pido un aplauso, perreando, como nunca la habían visto, ¡a la chef Betty Chacón! ¡No! ¿Cómo se siente chef Betty? Me siento bastante bien, un poco, así como que medio pegado, ¿sí? Y la peluca ya me está dando calor. ¡Un aplauso, Pasa Cón! ¡Qué fue! ¡Bravo! Oigan, gracias por estar aquí, de verdad. Al contrario, gracias. Por decir, participar en este piloto que no va a salir al aire. ¡Ah, cómo! No sé, Kandrick, gracias por estar aquí. Los quiero mucho por participar en el Caricachupas. ¡Ey, raza! No olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el pichico torreo que traemos siempre. ¡Gracias!